bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable cocinando con ampi que vamos a hacer hoy pues vamos a hacer algo que se va a hacer solito mientras nosotros nos tomamos un respiro y no estamos en la cocina vamos a salirnos de la norma hay que salirse de vez en cuando de la norma vale tradicionalmente se hace un majado con ajo y perejil bueno pues hoy yo voy a darle mi toque personal en vez de ajo y perejil voy a hacer majao de ajo y albahaca aquí tengo una albahaca que no puedo vivir yo sin mis plantitas mi albahaca la verdad que soy feliz con cualquier cosa me conformo con bien poquito hoy vamos a hacer gambón al horno con majao de ajo y albahaca y aceite de oliva virgen extra quieres saber cómo se hace no te lo pierdas quédate aquí en cocinando con ampi paso a mostrar los ingredientes muy fáciles gambones tenemos sal gruesa tenemos aceite zumo de un limón ajo y mi albahaca como no vale morterito para hacer el majao y el horno vamos al lío que vamos a hacer pongo un poquito de aceite vale porque vamos a hacer una cuna de aceite con sal en esta ocasión recomiendo gruesa y hoy vamos a hacer una receta que se va a hacer solo el gambón mientras nosotros estamos tomando una cerveza porque no vale ahora vamos a coger vamos a poner los hamburguesitos aquí qué vamos a hacer vamos a hacer un majao un majao como pues echando un poquito de sal para que echamos la sal pues para que se adhiera ahora el ajo a la hojita de albahaca que ya está lavada y seca vamos a echar los ajos y ya está lo vamos a majar le vamos a pincelar la superficie del gambón y lo metemos 7 8 minutos y veréis el olor que se forma la cocina es lo mejor lo más rápido lo más cómodo y nada no se ensucia cocina y punto y están delicioso de acuerdo bueno en un pispás vamos a bajar cuando esté le vamos a poner un poquito de aceite ahí yo soy de manita así que lo voy a poner con la manita y ahora lo reparto con el pincel así es más rápido entonces le voy a poner un poquito de aceite por aquí ya le hemos puesto aceite por debajo le vamos a poner aceite por encima también porque van al horno y eso nos va a ayudar a lubricar un poquito el majao de albahaca y ajito vamos a echar sal de acuerdo sal huesa por encima generoso y nada al horno cuánto tiempo 7 8 minutitas ya está precalentado en la mitad sin ventilador había olvidado perdón había olvidado echarle limón lo he tenido que sacar sólo llevado dos minutos y mirad le voy a poner limón de acuerdo el limoncito y para adentro de acuerdo venga ahora sí ha pasado 8 minutos lo vamos a sacar y vais a ver qué pasada mientras hemos estado haciendo otra cosita ellos se han hecho uso por eso esta receta quiero compartirla con vosotros porque es muy práctica de acuerdo mirad vamos aquí en tratado y ahora con una cervecita bueno de espectáculo mirad os voy a enseñar un corte de limón para que veáis mirad cogemos el limón le quitamos los extremos de acuerdo y vamos pinchando hasta el fondo haciendo ciza vale venga así hasta que lleguemos a encontrarnos con el principio que queréis ser más práctico le pegáis un corte y fuera aquí lo tenemos de acuerdo nuestro limoncito y bueno ya está aquí está ni más ni menos el gambón hecho en su jugo bueno pues aquí os dejo mis gambones he hecho al horno ellos solitos se han cocido mientras se han cocinado mientras nosotros hemos estado haciendo otras cositas con esencia de albahaca y ajitos de acuerdo bueno pues si os ha gustado ese dedito para arriba es que dejadme los comentarios lo que os ha parecido en el plato y suscribiros que vamos a hacer cosas muy interesantes sin más nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo y Gracias por ver el video.